Es un amor que me dé felicidad, me cosecha, es un amor que me dé felicidad Échale el agua bendita, quedo libre del fracaso Échale el agua bendita, quedo libre del fracaso Para que nadie me impida de que te dé en mi brazo Para que nadie me impida de que te dé en mi brazo Al dinero de cariño, yo quiero que navidad Al dinero de cariño, yo quiero que navidad Me cosecha, es un amor que me dé felicidad Me cosecha, es un amor que me dé felicidad Adómpelo con azúcar, de la caña de mi tierra Adómpelo con azúcar, de la caña de mi tierra Para que cuando me vence, su dulzura sea más tierna Para que cuando me vence, su dulzura sea más tierna Al dinero de cariño, yo quiero que navidad Al dinero de cariño, yo quiero que navidad Me cosecha, es un amor que me dé felicidad Me cosecha, es un amor que me dé felicidad Me cosecha, es un amor que me dé felicidad Me cosecha, es un amor que me dé felicidad Que coseques un amor, que me dejes felicitar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!